Mi gente preciosa, ¿cómo están? Buenas tardes, Magali Girón de My Provider Chapin. Hoy les traigo una receta. Vamos a ver cómo nos queda. Acabo de venir del supermercado. Mira, está chapudita estoy. Y compré corvina. Ok, miren. Están grandes. Compré prácticamente dos rodajas. Una para mi esposo y una para mí. Pagué $9.54. Está cariño. Bueno, yo lo que voy a hacer ahorita es... Miren, lo voy a sacar. Huele bien rico. La voy a lavar, la voy a empezar a preparar. Y yo les voy a enseñar cómo yo lo cocino, porque este yo lo compraba ya en Guatemala también. No me recuerdo si tenía el mismo nombre, pero era prácticamente uno así, con el ojito decimos nosotros. Y lo voy a servir con una ensaladita, con unas papitas. Bueno, yo les voy a enseñar el proceso, pero miren, de verdad que huele bien rico. Así que vamos a comenzar con el proceso. Lo que hice fue que ya las lavé, los sequé un poquito. Miren qué lindos están. Creo que el que yo compraba en Guatemala se llama cerrucho. Por favor, déjenme en los comentarios. Es uno parecido a este que uno lo hacía envuelto en harina. ¿Se recuerdan? Bueno, por favor, si alguien sabe cómo se llama ese pescado, porque aquí se llama cerrucho. No sé si en Guatemala se da mi igual, perdón, pero realmente se me olvidó. Pero este yo lo voy a hacer diferente, porque cuando vuelva a ir al supermercado, voy a comprar el otro. Y sí lo voy a hacer con harina, así como lo hacemos en Guatemala. Bueno, ¿qué es lo que voy a utilizar? Consomé de camarón. Un poquito de sal, aunque ustedes no lo crean. Aunque uno le ponga consomé, hay que ponerle unos granitos para que coja realmente bien el sabor. Yo le voy a poner pimienta con limón. Si ustedes no tienen, pónganle la pimienta negra y la mitad de un limón. Esto es fácil. Yo ahorita lo voy a hacer así, porque después yo lo hago bien con la mano. Porque no me gusta, no me gusta meter la mano. Si estoy tocando el pescado, meterla en el consomé, no me gusta. Entonces yo lo que hago, de que lo hago todo así. Esta no tiene sal. Esto solamente es pimienta con limón. Esta no tiene nada de sal. Entonces, ya aquí, miren. Esta misma. De verdad que está bien fresco este pescado. Yo lo voy a dejar marinando como son las 2 de la tarde. Yo empiezo a cocinar como eso de las 4 o 5. Así que va a llevar unas sus 3 horas de marinar. Me voy a dejar el limón. Lo que voy a hacer es de que lo voy a tapar. Y lo voy a llevar al refrigerador. Y pues nos vemos, como les digo en otras ocasiones, unas 3 horas. O 4. Dependiendo pues la hora que vaya a cocinar. Lo que voy a hacer también es de que más o menos en unas 2 horas, lo que hago es de que lo destapo y le doy otra vueltecita. Ya son las 5 de la tarde, así que ya voy a empezar a cocinar. Yo lo que empiezo a hacer es preparar la ensalada. Le puse lechuga. Le puse unos pedacitos de chile pimiento. Tomate manzano, la cebolla morada y un poquito de perejil. Bueno, hay que consentir al jefe que está trabajando mucho. Bueno. Entonces ahora vamos a proceder a freír el pescado. Ya comencé a calentar mi sartén. Recuerden que yo no uso mucho aceite. Este poquito nada más. Aquí ya tengo el pescado. Vamos a quitar el plástico. Y antes de que se me caliente más, lo voy a empezar a poner. Como les digo, porque no me gusta, no me gusta quemarme. Bueno. Miren que lindos están. Así que vamos a empezar. Lo voy a cocinar a fuego medio. Le voy a ir dando vuelta poco a poco para que también no se me vaya a despedazar. Bueno. Ahora lo dejamos un momentito así. Yo hoy tengo de estas french fries que son de sweet potato. Miren. Estas hoy las vamos a hacer en el air fryer. Están congeladas. Así que mira que son bien sabrosas. Voy a poner un poquito acá. Solo lo que nos vamos a comer. Y pues siguiendo las indicaciones, pues lleva aproximadamente unos 15 a 18 minutos. Miren. Ahí también hay postre. Definitivamente. Así que ahora nos vamos a hacer nuestras papitas. Eso sí. Se hace un reguero como ustedes no se imaginan. Pero. Lo he ido moviendo así. Miren. Despacito con la miserable. Lo tengo a una temperatura de 3. Así que ahora con la espátula. Le vamos a dar la vuelta. Ay, miren que lindo. Uy, que delicia. Es lo que les digo. Miren, se tiene que hacer. Y todavía creo que le eché mucho. Voy a bajar la cámara. Creo que le eché mucho aceite. Pero miren. Se está cocinando despacito. Si escuchan como un motorcito es porque se me está calentando ahorita la air fryer para poner nuestras papitas. Acá tengo mi air fryer. Así que le voy a poner, ya la precalenté. Le voy a poner 15 minutos. Y los vamos a poner. Quiero hacerles esta toma. Miren que lindo está el pescado. Y miren la estufa también. Pero no importa. Vale la pena. Miren. Bien despacito se cocina. Bien cocinado. Y no se nos rompe. Quince minutos les di nada más. Ya la probé. Está deliciosa. Bien tostadita. Ahora vamos a proceder a servir nuestra deliciosa cena. Miren que lindo se nos ve nuestro plato. Bueno. Este es para el jefe. Así que a él le vamos a dar el honor que pruebe el pescadito de primero. Ahí está el jefe. Así que ahorita los va a saludar. Ahora sí Rijo. Ahí está la cámara. Ay qué bonito te ves. Gracias. Bueno ya dimos las gracias por la comida. ¿Y qué te parece hoy tu cena Rijo? Pues. Está buena. Se mira buena. Y me imagino que sabe buena. Va entonces. Así que no me van a estar ahí regañando. Ay este es lo que ahorita nos da ¿no? Vieron lo que insisto lo que tengo que hacer yo para. Como lo trato de mal. Sí. Pobre hombre. Se va a quejar. Se va a quejar con mi mamá. Bueno mire. Tened cuidado que creo que el plato se hizo chiquito. Sí la verdad que sí. Vamos a probar un plato. Venga está caliente. Solo hicieron falta las tortillitas pero no. Bueno. Bueno. Ok mi gente vea. Con. Mi querido esposo termino este video. Así que si él ya le dio el ok. Es porque realmente está rico las papitas. Yo ya las probé. Tienen como un picantito ¿verdad? Bien leve. No bien, bien leve. Ahí le puse su salsa dulce que a él le gusta a veces con salsa dulce. Y bueno lo voy a dejar comer. ¿Quieres decir algo Rigo? O ya te dejo comer. Gracias por seguirnos. Y como dice la señora. Dilele un like. Porque me vieron a mí. Ay Jesús. A la gente le gusta que tú salgas en los videos. Siempre dicen. Saca a su esposo. Saca a su esposo. Gracias. Gracias a toda la gente que nos apoya. A ella y al esposo. Ya pues claro. Aquí somos dos en uno. Eso. Como la pizza. Ok mi gente bella. Lo vamos a dejar comer. Así que que Dios me los bendiga. Y como les digo siempre. Vamos a agachar aquí. Para que miren el plato. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.